¿Es realmente hoy el día más triste del año? En el 2005, el psicólogo británico Cliff Ornall creó una ecuación para determinar el día en el que las personas se sienten menos felices, el cual corresponde al tercer lunes del año. ¿Pero por qué? El primer factor podría ser el clima por la reducción del sol, pues no hay una recaptación adecuada de serotonina. El segundo, los gastos excesivos en diciembre. Y el tercero, la presión para cumplir nuestros propósitos de año nuevo. Sin embargo, todavía no hay evidencia real de que en esta fecha nuestra salud mental se ve más afectada que en otras. ¿El Blum Monday es real o superstición? Soy Cintia López, yo influyo.